Hola amigos de youtube, aquí hermanos gameplays comentando Buenos amigos de youtube, tuve un problema, tuve en mi primer video Un problema pero ya podré volver a iniciar Y bueno les voy a decir, voy a jugar en juvenil por lo que no tengo el control Cuando tenga el control voy a jugar en profesional y en leyenda Si son esos dos últimos niveles Bueno, esto si, me loquian y bueno, no tengo tanto lío que hacer Voy a intentar resaltar varias partes Porque yo no tengo, miren mi nombre, rápido lo voy a escribir Para que sepan que mi nombre es Nicolás Miguel No hayan de pensar que es mi, es Nicolás Miguel No, 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 es Nicolás Miguel Lo que pasa es que mi apellido es alemán Bueno, vamos a seguir aquí, soy colombiano Bueno, todos los hermanos gameplays somos colombianos, los del canal Y bueno, mis ojos Yo veo todo bien aquí, entonces La pupila Se visco Por favor que no se vea visco, oscuro Uy, oscuro Azules yo no tengo los ojos Ahí vaya a soñar que tengo los ojos azules Bueno, sí, porque ahí está la cara Eh, peinado Yo ya tenía, es que yo ya tengo todo pensado Uy, no quiero ser un doctor técnico calvito No es, no es para menospreciar a los, a los calvos Pero, no me gusta carne Este peinado me lo voy a poner Y tengo el pelo negro Para quienes no lo sepan, tengo el pelo negro Se me ve bien Bueno, vamos a continuar Aquí voy a jugar con los jugadores regales Está mal hecha la frase Yo lo admito Estoy, estaba pensando en el equipo Aquí tengo muchos equipos No voy a ir, no, nadie vaya a pensar que me voy a ir O con el Real Madrid O con el Barcelona O con el Atlético de Madrid Porque muchos piensan esto No, me voy a ir con un equipo que sea regular No es para menos presión en un equipo Y me voy a ir con este Me convence, me convence mucho el, el Valencia No tengo, eh, no tengo, no tengo, eh, licenciado al PC Por eso, espero que no les incomode Bueno, ya nos gastamos dos minutos Bueno, están esperando a tener buenas noticias A ver Y bueno, perdónenme las, las que tengo aquí Porque es que eran viejas Bueno, encantada mi empresaria O mi secretaria, lo que sea Bueno, eh, el Valencia Buen equipo, eh, nunca, eh, ha ganado buenos títulos Va a ser un gran proyecto para mí Espero que el Valencia me acepte bien Me salto aquí un poquito Porque les quiero mostrar Como tengo los jugadores Y quiero mostrar mi debut Para no tener corta el video Bueno, eh, Valencia Tengo un partido contra el Fenerbahce Equipo difícil, pero no imposible Sí, el Fenerbahce Yo lo he ido difícil Por lo que lo voy a jugar en Juven Bueno, esperamos que me cargue Perdónenme si estoy algo apurado Pero es que quiero mostrarles el partido Y los jugadores Bueno, un equipo grande No se puede espectacular Eh, no puede ser espectacular Con el resultado para lograr la victoria Eh, y no me enojaron Bueno, eh, la lista de jugadores Eh, Ramiro A ver, quién es Quiénes podrían ser Es que no me gustan los jugadores Viejitos De edad Ramiro Uh-huh Ricardo Costa Entre los edibles Antonio Barragán Matthew Albelda Albelda Este A mí me gusta mucho Albelda Pero Lastimosamente Se tiene que ir Bueno, si es que le llegan ofertas Yo, Pereira Bernat Parejo Canales Uy, es Canales para mí es un buen jugador Pero podría demostrar Buen potencial Bueno Tengo el equipo de jóvenes Un más de G2 A mí me gusta también Solta y Lloras Es como la pareja ideal La dupla ideal Bueno Y vamos a irnos al partido Que tenemos Contra el Fenerbahce Mi primer partido con el Valencia No va a ser debut oficial Nadie piense eso Porque el oficial es cuando ya inicie la ley Bueno, aquí vemos Mi secretaria me habla Ahí tengo una bonita oficina Bonitos árboles Bueno Cuatro Fenerbahce Vigilarás Ajá Todos los cartones se pagaran en 2012 Bueno, mi estrategia Ok A veces Voy a ponerle Parejo Diego Alves También me sorprende mucho Como portero Yo creo que para el Mundial El El debería estar Debería estar Y como título Es para mí Porque es que Julio César Yo creo que ya no No, no es para menospreciar a Julio César Ni nada de eso Pero Julio César Yo creo que ya está de mucho edad Y no Y no puede ya demostrar tanto Como aquí en Colombia Que tenemos A Farid Camilo Mondragón Antes era el titular Pero ya vimos que no Aguantamos Pero bueno Hay que jugar Mondragón Y bueno Dejamos a Feguli Feguli O lo que sea No me vayan a criticar Por los Como pronuncian los nombres En el campo de Mastella Este 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 está para mí Me parece muy bonito Dicen que es muy acogedor Vamos a estar en el partido Vámonos Pite árbitro Pite 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 Y pito Bueno Iniciamos el partido Deseenme en suerte Mi estrategia siempre Para jugar aquí Es tocando El juego de toque A mí me parece bonito Y hermoso Uuuu Si también Lo tengo Lo tengo un poquito menos Una de las Una de las La gigante Entrada Es del Lóbulo Europeo Collero Es una catedral Uy cuidado de ver Saquemosla Saquemosla Vámonos Tino 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 Julio César Yo creo que no debería estar En el mundial Para mí No Si debe estar convocado Pero Por ahí de suplente Por lo que Él ya bajó mucho Su nivel Nadie vaya a pensar Que yo oigo Julio César Para mí Es un porterazo Uy Viera Viera También les voy a traer Un campeonato Así De video casual En la UEFA Champions Leído Casualmente Como así Y también Voy a traerles Esto Juegos Un jueguito de Facebook Que tenemos Que tenemos Con Michael Y con Manuel Y me parece A ver No sé Otro jueguito de Facebook Llamado Baseball Heroes A ver Si se los puedo traer Y Vámonos Y Uy Bueno Inizamos Bien Centro Y perdónenme Si no me entienden Es que estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Uy Se me quedó aquí Como Y bueno Sacaron Y la ganamos Y miren Y miren Hasta Ven por lo que Es que es muy complicado No puedo coger casi bien el balón No sé Para Y Pero los Los que juegan En Leyenda Así Con teclas Miren Es que yo no sé jugar así Que de verdad Este para mí No Y bueno Jonas Uy No me diga Carlos Martínez Bueno Saca El portero Y también Tener Deberíamos tener El balón Bien Dominado Uy Ven Lo que decimos Es muy difícil A veces me equivoqué De tecla Vamos 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 Presionemos Y para los que Quieran jugar En Y hayan Pes En Teclas No se los recomiendo Compresionen el control O si lo tienen Úsenlo La verdad Esto es muy complicado Y además Es muy incómodo ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! Eso Pia a ti La mata Ah Miren 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 A veces Me da Unos lujitos 0-0 Y voy a Mirar Es que Pifa no se me haré Como pestaña Entonces Entonces voy a ver Cuando Les traigo Bueno No les voy a poner Los mejores jugadas Por lo que Debo seguir El Bien Venú Bueno Vamos a Presionar Pues se vieran Pero yo no tengo Jonas Digo Ay no tengo Soldado Ese Debe estar en una titulación Así O lo tengo De nada Perdón amigos Pero Ay Debo cambiar Esta formación Tino Uy No 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 Alex 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 No no Uy eso Va uno Cristiano Rápido Marcos ganó mucho Albelda Eso 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 Febuli Tino Tino Uy Tino Usted ganó en la carrera Yo sé Yo sé Nomás la mal adelanta Ay Que hice Si quieren Yo les Yo Yo puedo dejar En Por ahora no puedo jugar así Porque es que Ya les dije que no tengo el control Entonces Lo voy a poner Eh Lo voy a dejar en la dificultad de pares Y tal Jonas Jonas No me llegó Pase 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 Corta Peguli Uy Bueno saben que Lo voy a cambiar de una Es que Se lo Y si quieren Les dejo un tutorial Para Para como dejarlo En En Bueno Esto Apoyo Aquí Esto Perdón Es que Esto Es muy Difícil Y bueno Aquí ya me queda guardado Entonces Bueno es que Se me queda muy complicado Por eso Es el Voy a dejar Ok Jonas 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 Vamos a estar aquí jugando Con albelda 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 Feguli Feguli Lo que sea Otro Tino 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 Uy Feguli Lo tengo en mala Forma Y vamos a llegar Hasta la última raya Llegó Jonas Llegó Jonas Voy a hacer cambios No 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 Tengo nadie Tengo los tres cambios apenas Cuántos cambios No hay seis Espero tantos cambios Ellos van a hacer Para meter a Miguel Sacamos a Piatti Y meternos a Bernal Buenas Uy No me pude No pude No pude Esto está Esto está algo difícil Pero No imposible Y se nos vino Eber Vanega Vamos Eber Eber Se está matando Por el equipo Jonas Uy Piatti Piatti Tino Eso Jonas No Cero 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 Amigos Esto Está bueno Y Falta Y bueno Voy a dejar aquí El gameplay El Esto Y les voy a dejar Cuanto va a terminar el video El partido Bueno Y también Voy a subir muy pronto En otra parte Espero que les hubiera gustado Ponen like Comenten Y espero que se suscriban Hasta la próxima Chao Chao El Y Y Y Y Y Y